Hola amigos, bienvenidos a Juegos Juguetes y Coleccionables, yo soy Ricardo Méndez y hoy vamos a visitar DFW Vintage Toys que se encuentra adentro del Antique Plano Mall y vamos a ver todo lo que tienen, acompáñame Aquí compran juguetes, jadenfrost, jaden.com y vamos a revisar todo lo que tienen aquí en su en su set, miren estas figuras del Mago de Oz que hay de E.T. ven, y acá, Tiger Woods ahí está, eran esto de Orgus nada más Orgus de los centuriones, unos, un pack de walkie talkies aquí está un Soundwave Cristal, el Guerrero de Cristalo se llama son juguetes Remco pero no sé qué ser, esto vale 30 dólares ahí hay, ahí está un Tron de NECA, esto es nuevo está Starscream, miren de Robocop, está este Megatron que es muy similar al original pero dice War in Pocket aquí está el Megatron Supreme Leader, Maichtron, obviamente porque no pueden poner el nombre original esto vale 75 dólares aquí está aquí está de Morky Mindy Mindy, vale 29 tenemos de todo, gladiadores americanos ahí está la espada de Bolton que es, si Bolton venía cuanto menos con la espada sabía que comprar la parte aquí está el escudo y la espada y esto, pues no trae precio así, 24.99 Robin Hood y Asim de la película de 1990 aquí hay Natural Supernatural y aquí hay de la serie Cops hay bastantes Tortugas Ninja este aquí está Splinter ver si se ve como raro en el cartón se ve distinto es el Splinter original vale 49.99 ahí está Shredder es una versión que se llama Heroes in a Half Shelf ahí está el del Foot Rob Steady y Abril O'Neil y aquí hay de la figura de Last Action Hero ahí está Arnold este vale 29.99 y aquí atrás está Ninja Actionized para que vean acá hay de este lado aquí tenemos a la mujer electra que se llama The Croft Superstar Series The Living Toys Peewee Herman acá está el inspector Gadget está Penny y tenemos de los Crash Test Dummies también aquí hay una lonchera de los Gobots nuestra lonchera de este lado de la vitrina hay mucha figura luz entre ellos ahí hay de los Silver Surfer hay perdón de los Silver Hawks ahí hay de los Transformers hay figuras Meggo aquí hay G.I. Joe algunas otras cosas y vamos avanzando y miren The Robotech está Max Erling está Rock Bartley Lin Min Mei está el Bio-Royd Terminator el maestro de la Robotecnia Sword Prime y Korg también apareció acá vamos a ver cuánto cuánto están costando estas figuras 25 dólares The Reaction aquí está el Terminator tenemos los Transformers que fueron las reediciones de Toys R Us Perceptor ahí está Jazz y Pro ET de Kick-Ass aquí está Elvis y el Depredador de 25 aniversario ahí está Sixshot Lexor este es Spider de los Amos del Universo y ahí está el Destructor de Darkseid de la serie de Super Powers de A-Team los Magníficos ahí está el Command Center Soundwave una edición especial de Comic-Con atrás hay un set de Rambo aquí hay figuras de Marvel estos son de Marvel Universe exclusivo de Toys R Us Spider-Man y sus sorprendentes amigos justamente con Estrella de Fuego y el Hombre de Hielo de Hielo Power Rangers tenemos muchos Power Rangers aquí está Terminator también aquí está el Rey Toot más Power Rangers aquí hay de Playmobil Unmessit los Walking Dead Funkos distintos Funkos y allá abajo hay una máscara de Mickey Mouse tenemos serie de Star Trek de la serie de He-Man de Filmation aquí está Cloudful allá atrás Sky Highway Jet hay otra versión de Cloudful pero esta es de la versión de Mattel ahí está el Chacallon de los Thundercats y allá atrás otro de los Thundercats nada más aquí hay mucho Hot Wheel y figuras de Star Trek 3 de estas las hizo Erdutl aquí está el líder Klingon está Scotty aquí hay de Masters of the Universe y está este Lion Bot Space World que es como el gran Massenger este es totalmente de metal vale 40 dólares es Diecast Metal más Masters of the Universe aquí está la colección Super Power está Batman la Mujer Maravilla Superman el Superman dorado pero no sé si tenga las cajas para hacer el buff por otro lado aquí están los icons WWE de Wrestling Super Stars de los Super Amigos y aquí atrás tenemos de las series Super Heroes ahí está la Mujer Maravilla está un Lex Luthor Lex Luthor normal el pingüino ahí hay un Batman Batman escalando figuras Star Wars ahí está la la Black Series ya nada más allá abajo hay Marvel Legends los otros Spider Joker aquí hay SHP Wards de este lado tenemos armas del final de las guerras de He-Man y ahí viene Owl que estaba con She-Ra figuras de Indiana Jones te mostramos lo principal aquí está Lion-O Godzilla aquí hay Fabrications Harley Quinn The Fall of Cybertron Batman varias aquí hay llaveros este juego es como Transformer Hot Wheels este es un videojuego de Samuel The Jack y ahí abajo hay mucha figura como Luz hay inclusive halcones galácticos hay Gobots ahí está Rambo G.I. Joe's ahí hay un Gobot en su caja el gran héroe americano The Mask ahí está más halcones galácticos Super Powers Jitsu caballo y bueno pues aunque sea pequeño esto es todo lo que encontramos dentro de DFW Toys aquí en el Plano Antique Mall pues esta fue la visita a DFW Toys aquí en el Plano Antique Mall espero que les haya gustado yo soy Ricardo Méndez y nos vemos en otra edición de Visita A aquí en Juegos Joguetes y Coleccionables chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!